¡Ay, Joel! ¡Por Dios! Fernanda, lo siento mucho, pero desde que vivimos juntos tengo ciertos derechos sobre tu persona. Y ahí voy, sobre tu persona. ¡Ay, no! ¡Joel! Mira, debe ser mi nona. Por favor, pórtete bonito. ¡Adelante! No me pregunte por qué, pero si nona quiere hablar con usted... Hola, Monserrat, ¿no se va a saludar? Bueno, creada. Ahora entiendo por qué quiere hablar con usted. Sí, yo también me muero de ganas de verte. Dale, un beso. Chao. ¡Adelante! ¿Está vestido, no? Sí, Monserrat, estoy vestido. Su nona quiere hablar con usted. Gracias. Nonita, ¿podemos comenzar? Estoy un poquito apurado. Tengo que estar en una hora... ¿Me pueden decir qué están haciendo con sus vidas? ¿Nana, no te parece que hemos hablado suficiente del tema? No, señor. Si no es el uno, es el otro. ¿Pero qué se han propuesto? ¿Volverme loca? Ya te pedí disculpas por el incidente que acaba de pasar. Lo que pasó con ese señor me tiene sin cuidado. ¿Qué incidente? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Vino don Alejo con todas las intenciones de matarme. Mira, le doy la razón. Aunque me duele en el alma, le doy la razón. Está bien que no te lleves bien con Grace, que tengan dificultades, que la relación no funcionó como se imaginaron, pero tienen una hija. Y en vez de pensar en tu hija, estás todo el tiempo con esa tal Rubí. No estoy todo el tiempo con Rubí, por favor. Ay, hermanito, no me hagas reír. Siempre ha sido un veleta. Ya te aburriste de Grace y ahora sigue Rubí. Qué fácil es mirar la paja en el ojo ajeno, Fernanda. ¿Para qué hablé? Fernanda, si ya estaba preocupada porque retomaste tu relación con Joel González, me parece inconcebible que lo traigas a vivir a esta casa. ¿Joel está viviendo en esta casa? Fernanda ha tenido la desfachatez de traer a Joel González a vivir a esta casa, faltándole respeto a todos los miembros de esta familia. Ay, Nona, por Dios, no me hagas hablar. Te recuerdo que la dueña y señora de esta casa soy yo. Y nadie me pidió permiso para vivir acá sin casarse. ¿Tú vas a permitir que eso ocurra, Nona? Bueno, lamento informarles que no pueden hacer nada al respecto. Joel y yo hemos decidido vivir juntos. Y sobre ese tema del matrimonio, Nona... No vas a comparar a Carlos con Joel González. Ven, eso le doy toda la razón a mi Nona. Ay, tú cállate, hermanito, que ya te veo muy pronto viviendo aquí con la tal Rubí. No le des ideas, ¿quieres? Chicos, recapaciten. No pueden tirar a la basura su juventud, por favor. Yo no creo que Joel González sea un mal muchacho, pero no es para ti. Y en cuanto a esa Rubí... Nona, lo siento, pero Joel sale de esta casa conmigo atrás. Sí, y nonita, después de Nelly y Francesca, Rubí es lo mejor que me ha podido pasar y no la pienso dejar ir. ¿Está claro? Veo que ya tomaron su decisión y no puedo hacer nada para convencerlos de lo contrario. Bien, entonces nos podemos ir. No he terminado. Yo tengo la culpa. Les di lo mejor, los mejores colegios, la universidad, autos, viajes. Pensando que algún día me sucederían en la constructora. Pero me fallaron. Son egoístas. Solo piensan en ustedes mismos. Son dignos hijos de su padre y de su madre. El error ya está hecho, pero no pienso cometer otro. Si persisten en su decisión, me veré obligada a desheredarlos. ¿No puedes hacernos esto? Por supuesto que puedo. ¿Ah, sí? ¿Y a quién le vas a dejar tu plata? ¿A quién? ¿A las hermanitas de la caridad? Es mi plata y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Tú lo has dicho, Nona. Es tu plata. Y efectivamente puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Me estás dando un respeto, Fernanda. Y tú a mí, Nona. ¿Con ese cuento de que me vas a desheredar? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No me interesa tu dinero! Joel y yo podemos salir juntos adelante sin tu plata. Nonita, recapacita. Recapacita, en serio. Yo tengo una hija y quiero que ella tenga todo lo que yo tuve. No pienso dejarle mi fortuna a un hombre inmaduro. Que solo piense en olas y en mujeres. ¿Está bien? No tenemos nada más que hablar. Permiso. ¿Y eso, Carlito? Problemas. Problemas. Y más problemas. Aquí estoy yo para ayudarte. Yo... Yo prefiero no hablar de esto. Es un asunto delicado. Es familiar. Dime cómo puedo ayudarte. Bueno, si quieres ayudarme, puedes... regalarme esa hermosa sonrisa, esa. Así me ayudas. Olvídate, ¿qué quieres tomar? Nicolás, pucha. Si vamos a estar juntos, quiero que... que me puedas contar lo que te preocupa. Tus temores, tus inseguridades. Mírame. Mírame, mírame. Tus ojos son como un libro abierto para mí. ¿Qué pasa? ¿Lo crees? No. No es mi nona. ¿Tu nona? Sí. Mi nona quiere desheredarme. Me encanta que íbamos juntos, mi amor. ¿No pensaste en lo mismo cuando me viste entrar con mis cosas? Ah. Mi nona está furiosa. Con decirte que nos amenazó a Nicolás y a mí con que nos iba a desheredar. Bueno, pero felizmente que a ti no te interesa el dinero y a mí también. Joel, no me digas que te interesa la plata porque si no... Joel, ¿estás viendo lo mismo que yo? No, no, no puede ser. Debe ser una coincidencia. Ay, qué coincidencia, Joel. Mira, un chucky y un pescado juntos. Por Dios, está clarísimo. De repente es una yunza. Sí, ahorita vienen y se bajan el árbol. ¿Y quién se va a comer ese pescado, Joel? Esto está clarísimo. Es obra de Cayetana. Mírate, es tu vivo retrato. Fernanda, por Dios, el chucky qué... Ya, ya, ya. Párale, párale. Déjala ahí. Algo tenemos que hacer, Joel. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. No, tenemos que denunciar a Cayetana. ¿Por qué? Antes que no se haga algo. Pero no tenemos pruebas, pues. ¿Qué? Colocar un muñeco y un pescado en un árbol no es un delito. Bueno, pero si es una amenaza. Bueno, eso sí. Ya, muy bien. Vamos a la comisaría. ¿Ah? Ya, saca los muñecos para ti. Tiene que tener pruebas. Saca, saca. Tranquila, te repito. No, tienes que sacarlo. Para llevarlo a la comisaría, Joel. ¿Vos te caes? Deja de mojarme. Ay, cagárralo. No estaré hablando en serio, ¿no? Sí, muy en serio. Tú no conoces a mi nona. ¿Pero desheredarte? ¿Se puede hacer eso? Bueno, técnicamente no. Es su manera de presionarme para que me preocupe en recuperar a mi familia en vez de... en vez de estar saliendo contigo. No, eso lo entiendo, pero desheredarte... Sí. ¿Qué pasa? Mira cómo te has puesto. Estás con una cara. No, es que no es para menos. O sea... De pronto estás saliendo conmigo y tu familia te da la espalda. No, no, no mi familia, mi nona. ¿Y de quién es la plata? De mi nona. ¿Te vas a alejar de mí, no? No, no, por supuesto que no. Entonces tu nona te deshereda y te quedas en la calle. Bueno, tampoco es así como estás diciendo, ¿no? Ni que ella fuera una... No sé. Rubí, mírame. Una pregunta. ¿Tú estarías conmigo si no tenga un sol? Claro que sí. Ay, mi amor, por favor, ¿cómo vas a pensar en una cosa así? Estoy enamorada de ti, no de tu plata. En verdad ya lo sabía, pero quería escucharlo de tu boca, perdóname. Ay, eres un tonto. Te entiendo. Pero te podés que seas un pobrito. No, claro que no. Todavía. Estoy enamorada. Sí. 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 ¡Gracias!